¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Muchos Suntos! ¡Su matinal regalón! Hoy tenemos una nueva temporada. Tenemos videos muy locos de gente que muere. Tenemos las recreaciones de los asesinatos que han ocurrido en Chile. Nuevas secciones como Crímenes Pacionales y también... Y también nuestra sección favorita, Mujeres Fáciles. Bueno, no lo hizo tan bien, pero la presentamos con todo el cariño. La recibimos porque está recién partiendo. ¡Ella es nuestra nueva compañera, Laura! ¡Laura, bienvenida! ¡Lauretto! 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 La emoción de tenerte acá. No, sí, no importa. No importa. No importa. No importa. Ya la presenté. No, de nuevo. No, es que vengo acá. Estoy muy feliz. Vamos de nuevo. Preséntala tú. Vamos a ver nuestra sección favorita. Me están diciendo que hay un móvil en este minuto porque habría nacido un niño con tres seis en la cabeza. Sería el anticristo. Vamos directamente al móvil con nuestro compañero Luquita. Luquita, está ahí Luquita. Luquita, Luquita, Luquita. Así es. Estamos afuera del hospital Porchef, en la comuna de Conchalí, con un caso horrible. Acaba de ser una guagua con seis ojos y veintiocho piernas. Estamos con el padre. Vamos a hacer más productos. ¿Por qué cree que pasó esto? No sé. Yo creo que es culpa de Dios y Dios lo odia. ¿Qué piensa hacer? ¿Donar a la ciencia? ¿Venderla a un circo? ¿O querer algo? Mi impresión es que esta criatura es hija de Satanás. ¿Lo puedo revisar? Sí, mira. Vámonos. Oye, me trataste súper mal, ¿no? A mí no me importa. A mí no me importa. Yo voy a hablar. Voy a hablar. Vamos a ver. Voy a ir a hablar. Hola. Bueno, el móvil de Luquitas. Ay, Luquita. ¡Las bien, Luquita! Sí, muy bueno, muy bueno el móvil. Y bueno, hay un tema que nos preocupa a todos los chinos. En realidad nos preocupa a los terremotos. Pero ya no nos importan. Lo que nos preocupa el día de hoy son los zorros. Como programa, como sociedad, como canal, como editorial de este canal, son los zorros mismos. Sí. El objeto volador no identificados. Sí, sí. Y para eso trajimos a nuestro gran profesional experto, a nuestro ufólogo Jorge OVNI. Un aplauso. ¡Listo! ¿Qué es el futuro? Hola. Saludos, Paseano. ¿Qué te diste? ¿Por qué saludas así? Sí, claro. Saludos, Paseano. Ah, la temática OVNI es un tema que a todos nos preocupa acá en nuestro país, en nuestro programa también. Mi primera pregunta, yo la pensé toda la noche, yo llegué a soñar con ella. Es que, si es verdad, que los extraterrestres cuando abducen a una persona, quizás como yo, hoy en la noche, hacen experimentos y meten cosas en los orificios. Es verdad. Introducen toda clase de objetos. Y, Jorge, esto, los OVNIs, ¿puede existir algún OVNI amigable? Así como mi amigo Matt, ponte tú. No, 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 no. No queremos asustar a la señora en la casa, pero todos los extraterrestres buscan destruirnos de la forma más terrible posible. La gente no debería asustarse, pero es inminente la muerte de la raza humana en su totalidad. No va a quedar nadie vivo. No queremos asustarlo a la señora Juanita, pero nadie, nadie en la humanidad va a poder resistir un ataque extraterrestre. Muchas gracias, Jorge OVNIs. Y ahora vamos a ir con un despacho en directo que tenemos a con Panchito. Panchito, ¿cómo estás? Así es, estamos acá. Las vecinas han decidido arreglar sus problemas con pistola, intensa balacera. En cualquier momento caen los cadáveres. En cualquier momento caen los cadáveres. Panchito, ¿puedes acercarte un poquito más, por favor? No hay problema, podemos acercarnos gracias a las maniobras de nuestro camarógrafo Jorge Muñoz. ¡Vamos, Jorge! Estamos en el borde del conflicto, esto me recuerda a mis años en Irak. ¡No tenemos miedo, no tenemos miedo! ¡Cuídate mucho, Panchito! ¡Ah! ¡No! ¡No, Amaro! ¡Santiago! ¡Amaro! ¡Me encanta la tele! ¡Me encanta la tele! ¡Las balas! ¡Baléame! Bueno, Panchito se nos fue y como es costumbre en nuestro matinal, vamos a mostrar un compacto de imágenes de Panchito en toda su carrera, aquí en Mucho Susto, con la música de Coldplay, porque evidentemente no tenemos otra. ¡Vuela alto, Panchito! ¡Ahora upside! Bueno, así terminamos nuestro querido matinal con una reflexión. ¿Para qué salir a la calle si uno se puede quedar en la casa viendo televisión con programas que nos tranquilizan el alma? Así es, despedimos nuestro matinal, matinal más alegre de la mañana. Mucho susto, no salga a la calle, la restricción vehicular corre para todos los autos, bicicletas, motos, no salga nadie a la calle. El metro está lleno, la micro está en el de onda y está todo lento. Quédense en la casita viendo nuestro matinal. ¡Chao, chao! ¡Chao!